Fue varias temporadas entrenando en Nueva Zelanda y mi novio es de Nueva Zelanda entonces decidí también afiliarme a la Federación de Nueva Zelanda para tener menos problemas, hacer más fácil las inscripciones de los torneos y todo eso y como es más fácil todo, me gusta. ¿Y allá en Argentina tú cantabas? Sí, yo corrí varios mundiales para la selección argentina y bueno, después ya me opté para solamente correr maratones en la WIC y dejé la selección, por problemas personales y problemas de país también. ¿Y allá en Argentina o en Nueva Zelanda hay carreras de este tipo de maratones? Sí, en realidad en los últimos años lo único que he corrido son maratones porque como no estoy corriendo mundiales y todo eso que son pistas, solamente participo en maratones. ¿Y cómo has visto? ¿Es tu primera vez aquí? En ese circuito sí, pero yo he corrido el mundial de Pamplona en el 98 he venido a varios circuitos de San Antonio y la verdad que Pamplona decidí venir a este maratón por el país, por la ciudad. ¿Y cómo has visto este maratón? ¿Cómo has visto la prueba? Bueno, hace dos días que llegué a Pamplona y no duermo porque primero lo vi en auto y yo dije, ¡ay! acá nos vamos a matar que es mucha la subida, que nos vamos a cansar y todas esas cosas pero cuando llegó el momento de patinar me gustó mucho realmente es un circuito bastante exigidor y se nota el estado físico y todas esas cosas entonces realmente gana el más fuerte. ¿Y a partir de ahora qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus próximos objetivos? Bueno, hoy mismo me voy para Málaga a visitar a mi familia que tengo una hermana y mis sobrinas y el viernes me voy para Alemania que hay una carrera el sábado participo en esa maratón y el martes ya me vuelvo a Argentina. ¿Y el año que viene te vamos a volver a ver? Ojalá que para ustedes sí y ojalá que para mí no porque espero tener un bebé o... para andar en la familia de patín. Vale, pues.